Y los invitamos a bailar con Pedro, ¿por qué no? La pista está libre para todos ustedes. Cabe mencionar que esto se termina por ahí como a las 12, 1 de la medianoche, así es que tenemos buen rato por aquí para disfrutar de la noche. Estamos calentando terreno todavía. ¡Dice! 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 Pasiones que no bailan, muñeco, opciones. Pasiones que no bailan, muñeco, opciones. Pasiones que no bailan, muñeco, opciones. Ese muñeco se pinta solito para bailar, muñeco, y el mambo también. Todas las muchachas se inspiran a verlo, todos alboronan al ver al muñeco, una por una en el bailar, muñeco, rodas juntas, bailar, muñeco. Todos felices bailando con él, me pones triste cuando uno lo ve. Y otros de los pies, ¿por qué se habrá mentido? Hace un mes que no bailan, ¿por qué se habrá mentido? Hace un mes que no bailan, muñeco, opciones. 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 Música 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 Música